Hay un tema que no lo podemos dejar atrás, y tiene que ver con el señor Farruko. Con la nena. ¡Wow! Y tiene que ver con el señor Farruko, no sé. ¿Cómo están las cosas en este momento? Ahí, este, ¿cómo te puedo explicar? Ahí hay una larga historia que viene, que no viene de ahora, no viene desde el programa, viene desde atrás. Ahora, Farruko, cuando yo lo conocí, Farruko llega a mi estudio con O'Neill y Jumbo, y pues, como todo sueño de todo artista, querer superarse y grabar con los grandes y empezar a trabajar. Y conmigo no hay problema, yo siempre apoyo a los talentos nuevos, y yo viví esa experiencia, tú sabes, de ser nuevo, y yo sé la necesidad y que uno quiere superarse y llegar a ser grande. Yo hablo con Baby Rasta. Que no estuve de acuerdo. Y le digo, mira, este, O'Neill me dijo esto, Farruko, esto y lo otro, un chamaquito nuevo, ¿entiendes? Este, chamaquito le mete, escúchalo, y Rasta lo que me dice, ah, no, papi, tú sabes qué, nosotros hemos ayudado a tantos talentos nuevos. A Checa. ¿Sabes? Y nada más con Checa. Mucho, mucho, mucho. Con Checa nada más, que nosotros no era nadie, nosotros lo escuchamos, escuchamos su demo, y nosotros lo hicimos parte de nosotros. Y el chamaquito al pegarse, de momento, como que las personas, cuando no tienen nada, son bien humildes, son bien sencillos. ¿Cómo tú le dices la palabra humilde acá? Sí, sí, humilde, 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 sencillo, humilde. Y cuando son alguien, se crece. Y cuando de momento se ven con fama, este, aquello, lo otro, pero ¿qué le pasa a este? ¿Entiendes? Entonces, de momento, ya la cosa es hasta contra uno, y hemos ayudado, y son malagradecidos, ¿entiendes? Entonces, nosotros, pues, ya estamos cansados como que nosotros ayudemos, y a la larga, seamos unos malagradecidos, y llegamos a trabajar con Farruko. Este, le explicamos lo que había pasado en el pasado, y qué sé yo. Este, estamos. Aún diciéndoselo. Diciéndole lo que pasó con Checa. Y allá, pues, normal, este, llegamos a un acuerdo, convencemos a nuestro jefe, la disquera M Music. Mira, el chamaquito está trabajando bien, tiene muchas presentaciones. Este, vamos a cogerlo, y hacerlo parte de nosotros, y, 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 y hacemos crecer la manada, ¿entiendes? Y, y podemos hacer, tú sabes, que el, que el corrillo crezca más, y con la condición de filmarlo, le hicimos un video, que es fichurial. Lo puedes buscar, y vas a ver el video, donde primera vez, su primer video en su vida, es con Baby Rasta y Gringo. Sí. Y de momento, pasó lo mismo. Bueno, graban la canción, el video, y después, Baby Rasta y Gringo. No, y no, no, tan solo eso, porque era un acuerdo de, de, para, para que él entrara en la compañía de M Music, y, y de momento, pues, le cambiaron su pensar. Y eso fue lo que fue. Y se firmó con otra persona. Ahí tienen entonces la historia del por qué, porque siempre lo hemos puesto al tanto en nuestro, en nuestro informativo de cómo ha construido la cosa. Y ahí es que viene todo, ahí es que vienen todos los problemas, este, incluso, me acuerdo nosotros grabando en, en el estudio del Uni, Kendo suplica. Llegó, no, y Kendo llega, Kendo llega, y dice, porque esta parte es bien chistosa, eh, Kendo llega y dice, mira, gringo, tengo que hablar contigo, necesito un favor tuyo grande, y yo, ajá, ¿qué pasó? Y sale y dice, mira, este chico, tengo a Farruz con el carro, allá abajo, en el estudio, tú sabes, estábamos arriba, y él estaba en el parking, todavía montado en el carro, porque no se atrevía a subir, porque yo estaba, porque él sabía que yo estaba molesto. Y entonces, supuestamente la gente le decía, no, que gringo que es, y yo, yo no tengo problema con él, ¿entiendes? Después que él no quiera hacerse pasar como mi amigo, ¿entiendes? Después, que no me salude, y aconsejale que no me salude, porque yo no sé cómo yo vaya a reaccionar en ese momento. ¡Guau! Y Kendo dice, chico, tú tienes que dejarle eso, por favor, el chamaquito, yo lo estoy ayudando, esto, lo otro. Y yo, chico, tú lo estás ayudando ahora, porque ya, ya, este, después de fichurial, se pegó, se olvidó de nosotros, se olvidó de ti, y de momento, ahora, necesita otra ayuda, otro empujoncito, y no se lo voy a dar. Y de momento, chico, por favor, este, perdónalo, esto, lo otro. Y yo le dije, por vacilar, le digo yo, ok, vamos a hacer una cosa, si tú me haces cincuenta, pucho. Yo lo tengo grabado. La lagartija, si tú me haces cincuenta, yo te aseguro que lo perdono. O sea, que Kendo hizo cincuenta lagartijos para que perdonara a Farruko. Sí, nosotros, 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 en serio, tanto así, tú quieres a ese tipo. Y él dice, chico, por favor, dale, 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 vamos, vamos. Y si te haces cincuenta, y se tiró al piso, espérate, espérate, esto hay que grabarlo, vamos a grabarlo. Y Rasta lo tiene grabado, y Kendo se ha tirado en el piso, uno, dos, tres, cuatro, pan. Cuando llegó a los cincuenta, colorado, pero colorado, se para y me dice, ya, ya, eso está regalado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que no, porque yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Y el puñetazo fue. Se tiró cincuenta, Kendo. Kendo me decía, pero no, me lo prometiste. Y yo, pues, soy un puerco. Una pregunta, para que avancemos entonces. Ahora estamos escuchando de fondo, ten cuidado, tiradera de Kendo para Farru. ¿Qué opina ahora, personal? Ya estamos hablando de cosas personales, esto ustedes nunca lo van a pillar en ninguna parte. Únicamente en exclusiva por Rumba. ¿Qué opina ahora, Kendo? Pues, aparte de lo que ha hablado en su canción y todo el cuento de lo que ha tirado allí, personal, ¿qué opina de Farru? Yo digo que, yo se lo decía, entiende, y Kendo era como, era su hermanito. Y por eso es que Kendo se tiró en el piso a hacer la lagartija. Porque lo llevaba de corazón. Y al tener ese problema, todavía yo no entiendo qué es lo que está pasando ahí. Todavía no le entiendo tampoco. Pero yo le dije, viste, ahí está, toma a tu nene. Ahí están las lagartijas. Esa mañana, en El Despertador, dimos una noticia, algo que había sucedido con Kendo, sobre un accidente. Pero nos dimos cuenta que todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, lo que pasa es que Kendo vive la vida en controversia. Tú sabes, creo que hay gente que hablan de mal. Tú sabes, hay gente que también le desea lo malo a uno cuando uno está bien, porque pues no, no te soportan. Y de verdad, de verdad, por lo menos, pues, está con vida. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, ya saben, de parte del combo de los lobos, pues, obviamente, ya se han dado ustedes cuenta que el viejo Kendo está bien, está reno. No hay preocupación, pueden estar tranquilos o van a seguir trabajando. Los lobos en la casa, rumba, nueve, siete, cinco. ¿Avenzamos con quién? No, es que no sé, de tantas canciones. ¿Qué canción de ustedes quieren escuchar en rumba? Bueno, este, podemos empezar por luna y hablar de lo que pasó en el video de luna llena y qué sé yo, etcétera. Lobos reales. De lo nuevo. Que entre los dos no se me clara nada. Rumba. Mi sentimiento alguno, pero te lo juro.